Mujer de nadie Mujer de solo pro... Doctor, ¿qué hace acá? Buen día, me pidió el doctor Porta que viniera a ver cómo está Virginia Nos quedamos un poquito preocupados Ah, muchas gracias, pero dígale al doctor Porta que Virginia está muy bien Sí, ya empezó a comer algo, así que... Bueno, me alegro mucho De todas formas me gustaría revisarla ¿Puede ser? Mira, Virginia está descansando, no la vamos a molestar No, le prometo que va a ser rápido, no la voy a molestar Es un minuto, nada más Mire, doctor, yo la verdad soy enfermera hace más de 30 años Y sé perfectamente lo que tengo que hacer A veces sé más que los médicos Virginia está muy bien Yo le creo, pero no me puedo ir sin revisarla Además no se olvide que yo le ayudé a que le dieran el alta Por favor, dos minutos, nada más Pasó el dolor, ¿no? ¿Ya? Sí, 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 estoy mejor Gracias, Nora ¿Está bien? ¿Qué es lo que tiene, más? No, tiene nada grave Es normal Despacito, vos, despacito Sí, lo que pasa es que los primeros meses el útero se va acomodando para recibir al bebé Es normal ¿Segura, nada más? Sí, no es grave, de verdad ¿Qué tal? Hola ¿Qué pasó? No, que María se sentió un poco mal, pero ya está, ¿no? Está bien Está todo en orden, no hay problema, son los primeros meses Nada más ¿Mucho te duele? No, no, ahora no tanto Pero hace un rato pensé que me moría Bueno, quiero que hablemos a tu ginecóloga Que te haga una ecografía a primera hora Si te quedas tranquila vos, me quedo tranquila yo Igual va a estar bien, va a estar todo bien Muchas gracias, Nora, por cuidarme, en serio Gracias Mi amor, ¿cómo no te voy a cuidar? Vos estás llevando a mi nietito, ahí adentro, en esa panza Gracias, mamá Bueno, cuídate Sí, me voy a acostar un rato, ¿me acompañas? Ya, ya, no, despacio No, cuídate mucho, cuídate, señor Gracias, Nora Chao, mi amor Cuidala, ¿eh? Mimitos, muchos mimitos Repara un café No, no, yo me voy No, no ¿Qué tal? Yo te acopare No, está bien, está bien Yo puedo, no, yo puedo No te preocupes, puedo ¿Pero ya sabés a dónde ir? Voy a un hotel Bueno, yo quiero decirte que sí No, no, Diego, no hablemos más, ¿sí? Cuídalos, chicos, por favor Chao Chao Che, viejo ¿Qué? Teníamos que avisar a Raquel, ¿no? Digo, si no, no le decimos nada Que María estuvo así, se entera Está bien, no te preocupes Yo ahora tengo que volver al hospital Y yo me encaso, yo le aviso ¿Seguro? Seguro, tranquilo No, no, vale Cuídate ¿Cómo que tu papá mató a tu mamá? Como lo escuchó La mató Usted no me preguntó cuál era el problema que tenía con mi papá Bueno, yo le respondí Ahora entiende por qué no quiero ir a su casamiento Hola ¿Cómo está mi futura esposa? ¿Cómo va tu día? Bien Un poco movido, pero bien Mi amor, mira En un rato te paso a buscar por el hospital Así almorzamos algo por ahí ¿Te parece? Tengo un día muy complicado En todo caso, mañana Uy, lo que pasa es que mañana se me complica a mí, mi amor Tengo esa famosa reunión con los mexicanos, ¿te acordás? Pero bueno, déjame ver qué hago Está bien Ahora no puedo seguir hablando Me llaman de la guardia Mi amor, ¿estás bien? Sí, estoy bien No sé, te escucho un poco rara ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada Después hablamos Bueno, tenés la presión un poquito alta ¿Cuánto tengo? Trece ocho Ay, no es nada, doctor Con un poquito de mimo se le va a pasar Sin dudas ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me traería un vasito de agua si es tan amable? Pero claro, doctor No es mucha molestia Virginia La doctora Almirón te manda esto ¿Qué es esto? Es una nota que me pidió te entregará personalmente Ay, doctor, le serviría un café, pero se me acaba de acabar No hay problema, igual estoy dejando Disculpenme, espera Aquí tiene su agüita Muchas gracias Muy amable Porque yo me pregunto, que estoy pensando ¿Estaría mal que yo me ponga el mismo vestido que me puse para el casamiento de María? Y no No, me parece que no, está bien Igual, viste, mí, no confié, porque yo tengo un gusto de miércoles, qué sé yo, manejalo vos Ayudame, nene, un poco, para descifrar esto Porque yo no tengo plata como para estar gastando toda la semana un vestido para un casamiento Pero lo vale lo de Raquelita, porque es mi amiga del alma Tal vez tendría que romper el chanchito e irme a la salada a comprarme otro Versace Más si, lo voy a hacer, está para qué guardar, guardar Yo te estoy hablando a vos y vos Estás mirando acá, qué es lo que mirás acá, nene, qué hay de raro Dale, bueno, rompe el chancho, sí, está bien Te estoy dando bola, te estoy escuchando, rompe el chancho ¿Qué querés decir? ¿Pero qué estás pensando en Ceci? No, no, a veces esta vuelta en Ceci no estaba pensando No, no estaba pensando Mirá que yo seré jovata, pero de tonta no tengo un pelo, nene Contale a Zulema lo que te pasa, mi amor, contale No, está bien, sí, sí, estaba pensando en Ceci Es lo mismo de siempre, Zule, viste Yo me muero de ganas de estar con ella, pero ella no se juega, no larga al marido, viste Y bueno, nene, vos tenés que comprender que no es fácil largar al marido Así, mirá lo que le pasó a Pampita Vos no podés estar con tu marido y estás con otro Porque después, viste, te hacen un juicio y te hacen garpar un montón de plata No, tenés que terminar una relación y empezar la otra Yo no te lo digo por experiencia Porque a mí, la verdad, yo que habré tenido tres tipos Y que los quise mucho y nunca les fui infiel Pero ellos me fueron a mí infiel Bueno, pero no hables de eso No, está todo bien, está todo bien Pero yo te entiendo, viste Pero la vida es una sola, viste Y si no te juzgás, el tren se pasa, se pasa El tren hay que tomarlo cuando está parado Porque una vez que rajó, chau Si te subí, tenés un accidente Y después, ¿quién te paga? Ahí va, ahí va Lo mismo pienso yo, lo mismo siento yo, viste Claro Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo, ¿sabés qué te diría? Que empieces a mirar para otro lado Buscate otra chica Como vos, más normal Que no sea modelo, que nada No, yo no te doy consejos Porque los últimos consejos que te diste salieron todos mal Está bien, ¿vos lo decís por Belén? No, pero no fue culpa tuya, viste Fue yo un caballo loco Que me metí como un tarado con esa tarambana Lo que pasa es que vos necesitabas en ese momento un hombro para apoyarte, nena Estabas muy triste, muy triste Y la carne es débil, viste Sí ¿Sabés qué? Estoy pensando que te voy a conseguir una estampita de San Antonio Y si te va a hacer bien Te va a ayudar a conseguir algo ¿Vos decís que me va a ayudar eso? Y sí, vos lo tenés que pedir Todos los días tenés que rezar un padre de nuestro, una María y un gloria Ahí conseguimos una, dale, dale, ¿me traemos una? Dale, 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 traemos una Bueno, qué bien la pasan algunos Qué bien, ¿no? Tomando mate, comiendo bizcochos A ver, a ver, a ver, señora de Rizos Cobrizos Salúdeme, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quieres un mate? Yo también vengo de la calle, ¿sabes? Ah, sí, no, pero ¿sabés qué? En la calle voy a quedar yo, ¿entendés? Si me siguen explotando, como me vienen explotando en este hospital, ¿viste? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Me tiran todo el día de un lado para el otro Encima vino Gancedo y me cajó una vieja rincha pelota, ese pibe A ver, pará, 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 ¿cómo Gancedo? Si Gancedo no está, está suspendido Le habrán devuelto la suspensión, porque está que es el rey del hospital No sé quién se pensó que es, ¿viste? No, yo no aguanto más Vos, está todo bien, llama a una amiga Hay un montón de chicas, llama a una chica que te ayude, dale Ah, sí, sí, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a, voy a contratar a alguien con el sueldo que gano ¿Viste? Estoy sola, Miguel ¿Cómo sola? ¿Y Ceci? Se fue a la casa hace un rato Entonces le pudiste dar la carta, ¿y qué te dijo? ¿Te dijo algo? ¿La leyó? No, no pudo leerla porque justo entró la señora esta y la escondió Pero ya está en sus manos, así que yo cumplí con mi misión Gracias Sé que cuando venía estaba pensando en un par de opciones para que me devuelvas el favor Y se me ocurrió algo bastante interesante, creo ¿Qué se te ocurrió? A ver Eh, acércate un poquito Y te lo cuento ¿Así está bien? Eh, está bien, pero un poquito más va a estar mejor Ahí va Ah, bueno No, síganme, por mí sigan Es muy bonito ver a la gente besándose en este hospital ¿Qué haces acá, Santiago? Tu amiga, la directora, la burócrata de este hospital Me levantó la pena, así que evidentemente no pueden vivir sin mí Bueno, yo me voy a atender a un par de pacientes y nada, después hablamos Trepador ¿Cómo? ¿Hablaste? No, sea la trepanación cráneana que hay que hacer la semana que viene en neurocirugía Qué gracioso sos, ¿eh? Muy gracioso Cámbiate, tranquilo, yo tengo que hacer unas cosas en administración Échame una cosita Soltame Vos te quedás acá, no te escapás Soltame No, no te hagas la dura, porque te morís de ganas de estar conmigo Puedes hacerme todas las escenas de celos que quieras que yo, tranquilo Porque vos te morís de volver conmigo, ¿no? Tenés muchas ganas de estar conmigo, ¿o no? ¿Me equivoco? Me equivoco Soltame 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 Te dijo que la suelte, Santiago Soltala Aquí está la sopa riquísima, ¿eh? Vamos que te va a hacer bien que está calientita, hija ¿Qué es eso? Una carta ¿Y de quién? De Fernanda ¿Ay, qué dice? ¿Para qué querés saber qué dice? ¿Para lucirte con una actuación memorable? Demostrando que todo el mundo dice mentiras y vos sos la única dueña de la verdad Pero yo necesito saber si habla de mí, tengo derecho a saber qué dice la carta Bueno, te la voy a leer Estuve tratando de ubicar a Viviana, pero no me contesta el celular Y el número que me dio de su estudio me da como si fuera fuera de servicio No quiero alarmarte, pero tengo la sensación de que ella no es quien dice ser Lo cual pondría en duda el resultado del ADN Habría que ver si esto no fue otra farsa armada por Nene ¿Qué está diciendo eso? Es ridículo, oiga, ¿qué está diciendo? Yo a esa mujer no la conozco, vos me la presentaste, nunca en mi vida la vi ¿Estás segura, Nene? ¿Estás segura? Pero claro Está bien, basta Basta, porque total no voy a saber nunca Si la que está mintiendo sos vos o es Fernanda, basta Hagamos de cuenta de que no recibí esta carta Ya está Basta Necesito que hablemos Necesito que hablemos, Ceci No tenemos nada de qué hablar Sí, tenemos mucho de qué hablar Siempre que quiero hablar con vos, te me vas, te me escapás Quiero que hablemos, escuchame, por favor No tenemos nada de qué hablar y no podés estar acá Santiago puede venir en cualquier momento, ¿qué haces? Santiago está en la hospital, no va a venir, quedate Bueno, igual, no podés estar acá No podés venir así, meterte en mi casa, hacerme un planteo ¿Qué te pasa? No vine a hacerte ningún planteo Vine a decirte lo que me pasa, lo que siento Yo no sé qué parte no estás entendiendo, de verdad Quiero que te juegues por mí Ya no hay más nada, no hay nadie que nos impida estar juntos Lo único que tenés que hacer es romper tu matrimonio Dejalo a Santiago, veniste conmigo No es tan fácil Ya sé que no es tan fácil, pero es el único precio que tenés que pagar Para que seamos felices No, Miguel, por favor, no pensés De verdad, no pensés con todo esto No, no empiezo, no empiezo Yo te amo No, Miguel, te amo En el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por mí Por ti Raquel, ¿todo bien? Sí ¿Qué necesitas? ¿Puedo hablar con vos? Te quiero contar algo Un segundo Sí, háblame, sí Claro, sí Háblame ¿Qué pasa? No, este No, te quería decir Y no te asusté No pasa nada Venía a contarte que María tuvo unos dolores de panza Pero... ¿Cómo? Tranquila Está todo bien No, no pasa nada ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se golpeó la pan? ¿Qué pasó? Quiero saber si... ¿Qué pasó? ¿Tuvo una pérdida? ¿Qué pasó? Ya tranquila, Nora la revisó Está todo bien En esta etapa del embarazo Son dolores típicos Está todo bien No sabía que Nora era obstetra también Raquel, por favor Por favor Quiero saber dónde está Quiero ver a mi hija Mira, ver a mi hija Porque no puede ser que Nora... Por favor, pará un poquito Está en casa Está con Dieguito Está todo bien Está todo controlado Bueno Te lo vine a decir nada más Para que te enteres Para que no te quedes afuera Ni información Te agradezco, muchas gracias Ya tranquila, no hay nada grave Está todo perfecto Bueno Vale Está, muy bien Bueno La llamás por teléfono y listo Está La voy a llamar ahora A vos la voy a llamar Sí, anda, anda nomás Anda ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando Diego, por favor ¿Cómo voy a estar? Por favor Raquel Raquel te conozco ¿Entendés? ¿Qué querés? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Ah, qué sé No sé Soy tu amigo Somos amigos O tampoco podemos ser amigos La verdad que no tengo ganas de hablar Pero Si querés hacer algo por mí ¿Qué? Abrázame ¿Qué? Abrázame fuerte Abrázame fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Abrázame Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor Inaltegable Mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es